Vamos a darle la bienvenida ahora porque ya nos aguarda aquí en el piso Federico Martínez es el titular de la UDAI ANSES aquí en Tandil. Federico, bienvenido a la radio canal de Leco. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bueno. Bueno, varias cuestiones, pero arranquemos por esto que lo fuimos haciendo paso a paso, que es el tema de inscribirse para poder seguir recibiendo el subsidio de gas, de luz. Contanos el detalle, vos que estás más empapado en el tema. Bien, bueno, la gente está haciendo las inscripciones presencialmente. A ver, vamos a chequear Federico porque parece que hay un problemita ahí con el micrófono porque es un tema que interesa muchísimo y por el cual la gente empieza a hacer muchas preguntas también. Y también decirles que estuvimos haciéndolo en vivo con la gente para tratar de ayudarlo, pero bueno, aquel que por ahí no sabe, no puede, viste que el número del documento que necesitas, el número de trámite, es complicado a veces de leerlo. O también pasa por ahí un monotributista que no sabe cuánto poner que recibe por mes, porque viste que te hacen en el año. Entonces, bueno, nosotros íbamos ayudándolos, sugiriéndoles que consulten con el contador, con algún contador y si no, bueno, se pueden dirigir al ANSES que allí está toda la gente preparada para ayudarlos. Exacto. Ahora Federico, lo están microfoneando de nuevo, Federico Martínez nos va a decir si hay que sacar turno, cómo hay que ir, en qué horario, dónde sacamos el turno para que nos ayuden a completar el formulario que es hasta el 31, ¿verdad? Así es. Federico, ahora sí, adelante a ver si te podemos escuchar fuerte y claro. A ver, ahí estoy, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, ahí quedé como Michael Jackson, me parece. En vivo. Bueno, ahí les comentaba que la solicitud se empezó a hacer de manera virtual por la página argentina.gov.ar para aquellos que podían acceder a la página que no tienen ningún problema con la conexión a internet ni nada por el estilo. Y la otra opción es presencial que se hace en la oficina de ANSES. En este caso, en Tandil, estamos trabajando con los turnos otorgados desde la semana pasada, este lunes empezamos, estamos atendiendo alrededor de 220 personas por día en promedio, que es mucho, que han decidido hacerlo de manera presencial. Antes de continuar, decinos dónde llama la gente. En verdad no hay que llamar a ningún lado, sí pueden al 130 para sacar el turno, pero si no, dirigirse a la página web de ANSES, que es anses.gov.ar, ahí piden la solicitud para el turno por el subsidio, y si no, acercarse a la oficina directamente, que nosotros le otorgamos el turno. Es un trámite que tiene que ser turnado, hay tiempo para eso, no se preocupen que lo estamos haciendo, están tirando turnos para hasta el 10 de agosto en este momento, que es el horizonte que tenemos. A ver, nos gusta Federico ir haciendo siempre en vivo porque a la gente le resulta más útil. Acá abrimos la página ANSES, pones ANSES y ya te direcciona... Sí, fíjense que directamente como está, claro, aparece segmentación energética, ahí pueden ingresar. Acá, segmentación energética, bien. Y acá, bueno, me dan toda la... y para sacar el turno, ¿dónde? Bien, yo ahora no estoy viendo acá porque ando muy mal de mi vista, pero... No importa, no importa. Pero de cualquier manera... Acá, solicitar turno. Exactamente. ¿Cómo inscribirse en una... La página es muy fácil de utilizar, te va guiando, el link lo va preparando, así que ahí pueden sacar el turno. Exactamente, ahí te van a tener que poner el CUIL y en algunos casos, ahí está, un CUIL. Código de seguridad, estas letritas. Código de seguridad y eso lo va a llevar para hacer el turno el día con horario y todo. De cualquier manera, aquellas personas que no pueden acceder, se pueden dirigir directamente acá a la oficina que nosotros le vamos a dar el turno sin ningún tipo de problema, tenemos gente preparada para eso y que está ocupándose de eso. Viste que hay que ir solucionando sobre la marca. ¿Cuánto es la demora desde que alguien solicita el turno hasta que llega la respuesta? Que imagino será vía mail, ¿no? No, uno solicita el turno y se le otorga el turno por la web en el momento. Se le dice día y horario del turno. Ah, bien. Como te decía recién, están tirando para la semana que viene, ¿sí? Perfecto. A partir del 9 de agosto hasta el 15 de agosto todavía hay turnos. Pero, a ver, te pregunto, porque dice que vence el 31 la inscripción. ¿Se extiende un poquito, Federico? Bien, ahí hay una mala comunicación. En verdad lo que vence al 31 es la opción de hacerlo por la página web argentina.gov.ar. Nosotros estamos sacando los turnos ahora y nos da para agosto. Esto sería aplicable a septiembre. Hay tiempo para hacerlo, no hay ningún tipo de problema. Lo que tienen que hacer es o dirigirse a la oficina de ANSES para que nosotros le otorguemos el turno o hacerlo por la página web de ANSES en donde van a poder elegir el día y el horario del turno. Una vez que tienen el turno se dirigen con la boleta de la luz, la boleta del gas y el documento. Bien, ahí te vamos... Boleta de luz, boleta de gas y DNI. Y DNI del que va a ser el trámite que no tiene que ser el titular de los medidores. Exactamente. ¿Pero si al que le viene el nombre la boleta o no? No, porque eso viene para el titular y para el domicilio. Lo que tenemos que saber es que esto es una declaración jurada. Lo que tiene que hacer esa persona es declarar que vive en ese lugar y que ese beneficio es para la persona, no para el hogar. Ahora, vamos ahí mechando Federico entre las preguntas de la gente. Dice, yo hice, ingresé, bárbaro el subsidio de la luz, pero no puse el del gas. Y ahora quiero ingresar, reingresar para escribirme y no me deja. Y no lo deja en la página web. Porque dice que el DNI ya está cargado. Está bien, en ese caso puede ir de manera presencial a ANSES con turno previo y le hacemos la solicitud nuevamente. Ah, bueno, bien, bien. Ahí no hay ningún tipo de problema. Jorge, consulta contestada. Bien. ¿Qué pasa con los dueños de, no sé, un kiosco, una despensa? ¿Hace de su casa y también de la despensa y del kiosco? No, porque estos son subsidios para hogares. Para hogares. Así que en eso es claro, por eso mismo, y está subsidiado el hogar. Lo desconozco cómo va a ser la aplicación hacia los comercios, porque la realidad es que ANSES acompaña esta medida a partir de la inscripción. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es recibir las solicitudes para mantener los subsidios. Es una medida del Ministerio de Economía y de Energía. ANSES lo que hace es, teniendo la territorialidad y la base de datos que contempla, que es muy grande, acompañamos la medida en la inscripción. Bien. Esta, digamos, este beneficio va a llegar en paralelo al que ya tenemos acá en Tandil por zona fría. Sí, sí, son dos cosas distintas. Lo de zona fría, eso ya es ley, va a venir en todas las boletas. Y lo que hace ahora es, tenemos que entender que todas las boletas de luz, de gas, están subsidiadas. Lo que hace acá es pedir, solicitar que continúe ese subsidio. Y que está ligado directamente también a una cuestión socioeconómica de la persona que lo solicita. Claro, porque uno lo solicita, te dice, bueno, trámite realizado con éxito, no sé cómo te dice, pero no es que está otorgado. No, no está otorgado. Sí están los requisitos claros, que eso lo pueden ver en la página de argentina.gov.ar o también en la de ANSES, donde hay un límite, que hay una segmentación de aquellos ingresos bajos que son menores a una canasta básica de 104.000 pesos. Hay un intermedio que va de 104.000 hasta los 365.000 pesos, que son tres canastas básicas y media. Y después lo de ingresos altos, que no entrarían en lo que tiene que ver con los subsidios. Claro, lo que decíamos, pero si vos en una familia trabajan padre, madre y dos hijos, en blanco llegan rápidamente a cubrir ese monto. Sí, sí, sí. O sea, quedarían afuera. O sea, que hay gente que no lo va a... Hay gente que no lo va a tener porque, en verdad, esto es una segmentación a partir de la situación socioeconómica del hogar, de la gente que vive en ese lugar, con ese medidor, con esa factura de gas que está llegando o de electricidad. Cuando se pasan esos montos, está claro que hay un límite, lo cobrarán o no lo cobrarán de acuerdo a esa situación y el estudio socioeconómico que se hace sobre esa familia. Bien, se desconoce, digo, qué va a pasar a futuro teniendo en cuenta que hay gente que por ahí ahora le está pasando la red de gas y tiene, nada, pocos días como para engancharse, para tener el servicio. Sí, la realidad es que esto es una declaración jurada que se hace al momento y en la fotografía que se ve ahora. Yo estimo y creo que esto no va a cerrar la inscripción y la gente va a poder seguir pidiendo el subsidio porque van a cambiar las condiciones de vida seguramente. Algunos lo recibirán y otros lo dejarán de recibir. Pero bueno, en lo inmediato, que tiene que ver ahora antes de la aplicación de la segmentación, es tratar de anotarse, de poner todos los datos correspondientes para que eso esté bien claro porque es una declaración jurada, lo repito, y bueno, y esperar a que esta medida se ponga en práctica para ver si le dan el subsidio o no. Otra pregunta muy frecuente era, yo cobro una parte en blanco y otra parte en negro, ¿qué tengo que poner? nos preguntaban. Bueno, la realidad es que eso ya es una cuestión personal, lo que hay que ser bastante sincero en lo que uno cobra, porque esto es una segmentación para grandes... Vamos a poner un ejemplo, una persona que puede tener un monotributo, pero bueno, está facturando en negro y tiene tal vez un ingreso mucho mayor de lo que nosotros estamos hablando. Esa persona poniendo lo que el sistema puede aparecer, seguramente evitará todo el tipo de filtro, pero bueno, también hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta, que son la cantidad de autos que tiene a su nombre, la cantidad de inmuebles que tiene a su nombre para poder hacer el socio económico. Bien, ¿qué pasa con, porque también nos llegó esa duda, una persona que tiene autos porque es un medio de vida, y los tiene a su nombre, no sé, tiene remises o autos en alquiler, porque no va a tener ese subsidio... No, no, lo que hay que hacer acá es que es claro, lo que hay que hacer claro es en la declaración jurada, poner lo que tiene cada uno corresponde, en las preguntas que se hacen, que son bastante claritas, y declarar lo que tiene. Una vez que eso entre en el sistema, se hará el socio económico correspondiente, y después seguramente se abrirá una puerta de reclamo para todas estas cuestiones particulares. Te voy haciendo, porque llegan muchísimos mensajes, si te parece, André, vamos haciendo un picadito, uno y uno, y nos va contestando Federico, Federico Martínez, titular de la UDA y Tandil. Yo soy el apoderado de mi mamá porque ella no puede caminar, ¿puedo ir yo? Sí, sí, claramente, sí, sí. Bien. Sí, sí. Bien, vivo por el momento en la casa de mis padres, ya fallecidos, dice que está en venta, dice consulto por el subsidio. Bien, bueno, son casos particulares que la solicitud la va a tener que hacer de la misma manera, y entiendo que a veces esta cuestión de tener una casa para un alquiler, tal vez no llegue a contemplar esos 365.000, pero también hay un límite, digo, uno tiene que tener más de dos casas para un segmento y tres para otro segmento, ¿sí? Bien, pregunta, si un inquilino o persona que vive en una casa no es titular de la casa, ¿para quién es el subsidio? ¿Para la persona o para el medidor de la casa? Bien, esto para repetirlo y por ahí aclararlo, la persona que hace el trámite y pide la solicitud del subsidio va con la factura que llega a ese hogar donde está viviendo y lo que tiene que declarar esa persona que está viviendo en ese lugar con esa factura. Después, otra persona no va a poder presentarse con la misma factura, entonces el subsidio va para ese hogar directamente. Bien. No importa que esté a su nombre o esté a nombre de otro. Claro, claro. O sea, sucede mucho que uno por ahí está habitando las mismas personas que alquilan, o está habitando la casa que era de sus padres, sus padres fallecieron, no hicieron el cambio de titularidad y está a nombre de otra persona. Bueno, eso no importa. No impide. ¿Le haces otra, André? Sí, aquí dice, buen día, tengo un hijo con discapacidad y tengo que sacar turno para seguir teniendo el subsidio, pero no tengo la boleta de gas. Dice, y mi papá es jubilado y mi hijo cobra pensión de discapacidad. Aquí está preguntando por si hay dos subsidios. Bien, ahí lo que tendría que hacer es dirigirse a Camusi y pedir cuál es el medidor, el número de medidor y el número de cuenta para poder ingresar. No, porque no te atienden más presencial, así que va a haber que ingresar. Claro, bueno, sin esos datos nosotros no podemos hacer la inscripción. Tampoco la va a poder hacer de forma online porque es uno de los datos principales que se pide, porque el subsidio se pide sobre ese medidor. Perfecto. Hay alguien que dice, me escribí al principio y aún no me llegó el mail. Vos decías que no te llega por mail, sino que te lo avisa en el momento. No, por ahí lo que hoy habíamos hablado era sobre el turno. En el turno se baja el certificado del turno, pero lo que me parece que pregunta la señora es que hizo la inscripción y no le llegó un certificado. Eso está todo en este momento, estamos en etapa de inscripción, no en etapa de evaluación. Hay que esperar. Bueno, vamos nuevamente con esto que decíamos, porque todos creíamos que el 31 vencía, ahora el 31 de julio. Lo que vence es para inscribirse online. Exactamente. Porque primero fue por terminación de documento y después... Primero fue por terminación de documento, imagino, para ordenar, para que la página no colapse, creo que en ese momento funcionó muy bien. Y bueno, quedó mucha gente afuera porque no estuvo atenta, se le pasó por X motivos. Y mucha gente de vacaciones. Claro, exactamente. Y muchas personas, bueno, decidieron, como se le había pasado el número de documento, decidieron sacar el turno para hacerlo presencialmente. Hoy está la opción hasta el 31 de poder hacerlo de manera online con cualquier terminación de documento por la página argentina.gov.ar, o la aplicación Mi Argentina también. Y si lo quieren hacer presencialmente, dirigirse a la oficina de UDAI, acá en Chacabuco y Pinto, en TAMIL, de 8 a 14 horas, que nosotros le vamos a poder dar un turno para que puedan presentar la solicitud y la declaración jurada para el subsidio. Bien. Federico, te invitamos a quedarte un ratito más en el programa porque llegan preguntas. Bueno, y aparte, ANSES te atraviesa desde que naciste hasta que morís, así que hay miles de trámites. Podría quedarme varios programas. Aprovechenlo, que lo tenemos acá y sacarlo de la actividad diaria, que es mucha, el día que lo tenemos lo dejamos ir. Exactamente. Mucha gente agradeciendo también la buena atención, dice, y en especial de Federico Martínez, que he ido a ANSES y está allí todo el tiempo, cosa que sería lo indicado. Sí, y una sugerencia de buen grado, porque por ahí, contanos Federico, sacan el turno y van con mucha antelación y después se hace cola con el frío que hace, no es necesario. Hay que ir a la hora justa, ¿no? Exacto. Sí, sí. Recomendamos eso. En principio, las cuestiones climáticas, pero bueno, hoy que no tenemos distanciamiento, tenemos espacio dentro de la oficina, dentro del salón, pero ¿qué pasa? Va alguna persona que tiene un turno a las 11 y va a las 10 y media o va a las 10 y, bueno, tiene que esperar una hora. Y esa hora lo que hace también es retrasa, junta gente. Lo que tratamos de hacer y recomendar es, si tenemos el turno a las 11 y media, ir a las 11 y media, van a ser atendidos. En el caso particular del subsidio por tarifa y de este trámite, dura 20 minutos el trámite. Entonces, si una persona va mucho tiempo antes, bueno, todo eso se va retrasando y bueno. Pero bueno, venimos bien. Por ahora venimos bien. Bien. Estoy en construcción y no tengo habilitado el gas. Sí, la luz. Dice, ¿cómo hago? Gracias. Bien. El tema es el siguiente, que no tiene el medidor, entonces no lo puede declarar. Entonces va a tener que declarar la luz. En el momento que tenga el gas, bueno, tendrá que hacer la solicitud nuevamente. Bueno, y la gente agradecida también. Buenas tardes. Quería consultar en cuanto al subsidio. ¿Qué pasa si uno en unos meses se muda a otro domicilio? ¿Se podrá volver a hacer el trámite con los datos nuevos? Yo no tengo hoy a ciencia cierta cómo será eso, pero la lógica diría que sí. Digo, esto no es una cuestión estática porque va a cambiar la situación de muchas familias, como sucede siempre. Cambia la situación laboral, cambia la situación de ingresos, cambia, en el caso de Tandil, que hay muchos inquilinos, cambia la situación del lugar donde vive. Cada vez que tiene que renovar el contrato, lo que sea, se tiene que mudar, va a tener que hacer una solicitud nueva, obviamente. Más papeles, Dios mío. Aunque sea virtual, pero es... Y para sacarlo un poquito de este tema, ya hemos cumplido con las preguntas, jubilación anticipada, Federico. A ver, esto es una buena herramienta, la gente está acudiendo, contanos quiénes la pueden llevar adelante. Bien, la jubilación anticipada es una medida que salió el año pasado, que contempla a aquellas personas que tienen los 30 años de aporte, para los varones la edad de 60 años y para las mujeres la edad de 55 años. Esto quiere decir que 5 años antes de cada uno de su jubilación, que tendría que ser por ley, pueden presentar la jubilación anticipada. Siempre y cuando estas personas estén desocupadas desde junio del 2021. Tiene que tener los 30 años de aporte y no tiene que tener un trabajo registrable desde el año 2021 del mes de junio. Nosotros en Tandil hemos realizado cerca de 80... Ahora no tengo el número del último mes, pero más o menos, en lo que va más o menos un año son 80. ¿Cuánto? Sí, no es tan grande como se hubiese pensado, pero ¿por qué? Porque necesitas, sí o sí, tener los 30 años de aporte. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué cobran? ¿La mínima? ¿A mí joven también? Cobran, cobran. La jubilación, ¿qué le corresponde por los 30 años de aporte que tiene, como cualquier persona que se va a jubilar, pero el 80% hasta cobrar el... Hasta, perdón, hasta cumplir los 65 años de los varones y los 60 años, que es la edad correspondiente para jubilarse. Entonces, vamos a poner un ejemplo, una persona que tiene 60 años, un varón que tiene 60 años, que tiene los 30 años de aporte, se presenta para el turno de jubilación, una vez que empieza a cobrar, va a cobrar un 80% del monto que le correspondería por sus aportes actualizados, obviamente, y el día que cumple los 65 años, cobrará el 100% de la jubilación. Bien. Perfecto. Bueno, después te vamos a pasar de manera particular, le decimos a Mirta, Mirta Susana, que manda una consulta puntual sobre litigios, que no sé cómo están viniendo con eso, Federico. Sí, bueno, eso se va resolviendo, eso no se resuelve en Tandil, eso hay que saberlo, pues interviene la justicia, una vez que la justicia interviene y le ordena a ANSES que tiene que pagar ese litigio, bueno, ahí entra el proceso dentro de dependencias de ANSES para poder pagarlo. Hay muchos, para tener un dato, se pagaron desde lo que fue el año pasado y a esta altura un 60, 70% más de lo que se venía resolviendo. Eso es una buena, hay mucha gente que por ahí no lo ha cobrado y que hace muchos años que lo está haciendo. Claro, porque ANSES, bueno, en esta dinámica apela, digamos. Sí, no es un aliciente, pero bueno, se están resolviendo más casos de lo que se venían haciendo. Muy bien. Y nos preguntan acá ya, para ir cerrando, por la moratoria para mujeres que vence en julio. Bueno, la moratoria para mujeres, en verdad es la moratoria para mujeres, pero ya están vencidas todas las moratorias. Se extendió hasta diciembre o hasta el momento que salga una nueva ley de moratoria. Eso se está discutiendo en el Congreso, todavía no ha salido. Hay una propuesta para una nueva moratoria que implica aportes hechos hasta el 2008, que eso más o menos sería en un universo, teniendo en cuenta a la Argentina, de 800.000 personas más o menos que podrían jubilarse en el término de un año con esta nueva moratoria. Pero hasta el momento eso no se votó, no está todavía en agenda, en prioridades. Y bueno, por eso hay una medida que se tomó una prórroga hasta diciembre, por lo menos. Bien. Muy bien. Ahora sí, Federico, te agradecemos muchísimo por acercarte al piso hoy aquí de Informadísimas y bueno, responder a todas y cada una de las inquietudes también de los oyentes. Claro, son muchas. Y cualquier cambio, te pegás una corridita y te esperamos aquí en el piso. Estoy acá cerquita y puedo venir en cualquier momento si es que no estoy ocupado. Ahí está. Claro. A disposición. Gracias. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Buenas jornadas. Federico Martínez, titular de Loday Tandir, pasó hoy por la radio y el canal de Lecom.